Debemos retomar para nosotros la pregunta del filósofo Emanuel Kant del siglo XVIII. ¿Qué preguntar? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Hay cuestiones fundamentales que debemos de nuevo reafrontar. Y Kant, dice, para contestar a estas preguntas, necesito saber qué significa el humano, se necesita la antropología. Antropología, no en el sentido actual, sino en las universidades, que es de estudios de los pueblos sin escritura, arcaícos y otros, delimitando a este tipo de sociedad. Antropología, en el sentido del siglo XIX, era la capacidad de concebir qué significa ser humano con la utilización de los datos, de las informaciones, de los conocimientos que vienen de toda la ciencia, de toda la parte de los conocimientos, de concebir qué significa ser humano. Es evidente que esta pregunta no existe en las universidades, no existe en el ensayo medio. Es una cosa fundamental, falta. Son las dos cosas más fundamentales que faltan. Una reflexión sobre el conocimiento, la capacidad de error y de ilusión, que es la capacidad de la humanidad y de la idea que significa ser humano. Y si hay una reforma de la enseñanza de la universidad, es evidente que por un lado hay la cuestión de resistir a la introducción de la lógica del business dentro del modo de organización y de pensar, la educación, no únicamente de la enseñanza de los medios, también de la universidad, porque hay una infiltración de todos los modos de productividad, de la rentabilidad, etc. que hace la perversión de los universidades. Entonces, es la cuestión fundamental, aunque vosotros sois un retard. Pero la segunda, es la cuestión de la democracia. Ah, no. No, 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 no. Usted sabe que cuando se hizo la reforma de la universidad a partir de la eliminación de la universidad teológica medievale por la universidad moderna con la introducción de los departamentos y facultades científicos, un boludo, el creador de la universidad, sabe muy bien que la universidad, antes de preparar a profesiones especializadas, tal, se debe dar una cultura fundamental común. Y también hoy día los imperativos de productividad, de rentabilidad, etc., tenden a desintegrar la posibilidad de una cultura común y además el divorcio entre la cultura científica que da los conocimientos importantes y la cultura humanista que da la posibilidad de reflexión, de reflexión a los conocimientos. Hay un divorcio, el grano que viene de la ciencia no llega al molino del pensamiento humanista. Todas estas cosas son traducidas y son parte de la crisis de la universidad. Bien, pero la idea clave es la idea de la antropología. ¿Qué significa la antropología? Significa que no nos podemos más tener la concepción del ser humano como homo sapiens, homo favet, homo economicus. Es decir, únicamente la definición con la razón, con la técnica y con el interés personal. Porque el ser humano es bipolarizado. Razón, locura, delirio. El delirio no con la que puede ocurrir. Siempre, siempre. No es únicamente una patología de los locos que están en los asilos. Es una posibilidad interna de cada persona y que tras la razón y la locura la línea correcta es la dialéctica permanente, pasión y el control racional. Homo es únicamente una razón también de locura. No únicamente técnico, es productor de mitos, de religiones y la mitología en vez a la prehistoria con una vida, una vida después de la muerte y continúan todas las civilizaciones tantos mitos que no son todos ilusiones porque tiene una parte de verdad buena a ir decidido. Y homo economicus que ve en tierras personales no es posible. Homo ludans del juego, del gasto y también esta conclaridad humana que debemos tener. Porque no podemos hacer una política sin saber qué significa ser humano y también sin tener en la mente en permanencia la realidad trinitaria de la humanidad, es decir, individua, sociedad, especie. No un terzo para cada uno en una ubricación total de los tres. Y por su razón política, ética, debe tener en cuenta el individuo, como dejamos la perspectiva del anarquismo, individuo, autonomía, libertad pero hay también la perspectiva de la sociedad de la idea socialista, reformar la sociedad y también tenemos un deber para la sociedad y la tercera perspectiva del glamour biológica de la especie humana, de toda la comunidad humana que hoy día no es únicamente se ve a través de la historia la sucesión de la generación hoy día toda la especie humana está interdependente de la época planetaria y puede buscar la tierra patria. Entonces, esto para decir que no podemos hacer la economía de una antropología y de una epistemología en el senso reflexión crítica sobre los conceptos fundamentales que utilizamos. Y decir también que una política de civilización tiene implicaciones muy amplias no es únicamente a nivel de los problemas que se produce de los campos de la ciudad de la inigualdad de todo esto hay un modo de pensar complejo en esto a nosotros para considerar todos los problemas son los predominantes y estos preliminarios necesitan de hacer estos preliminarios intelectuales coinciden a la situación mundial planeta de la planeta humana donde todo es a repensar a reiniciar y todo porque todo es reformado es cambiar y mi libro la vida usted puede ver que toda agricultura consumo medicina justicia carceles juventud matrimonio todo entonces debemos cambiar reformar reformar todo y pienso que es evidentemente un momento difícil porque es importante es también es un momento recreatante iniciar un proceso un proceso pero un modo más o menos donde hay más comprensión y pienso que por este trabajo esta tarde no hay digamos no hay más una clase mesianica como para Marx la clase operaria tradicional hoy día son mujeres y hombres de buenas voluntades que se encuentran en todos los campos de la sociedad pero pienso que los surres tienen más posibilidades porque ellos son el corazón de las posibles sintesis simbioses civilizaciones porque ellos tienen una consciencia fuerte de todas las humillaciones de todas las exclusiones de todas las elecciones porque ellos tienen ahora una voluntad de cambiamento de emancipación pienso que en esta tarea donde todos todas las buenas voluntades están convocados pienso que el papel de concienciación y de acción del sur podría ser primordial y fundamental y fundamental de hubo